Cierra los ojos e imagina tu familia, naturaleza, aire puro, paz y tranquilidad. Todo esto, más tu casa propia, es posible. Cumpla tus sueños en los portales de Antibiela, a sólo 10 minutos de la segunda vía del Distrito de Morales, y a 2 minutos del Cacerío de Chupchiña. Zona exclusiva para la recreación familiar, muy cerca al Mirador Santelena y la Laguna de Antibiela. Lotes desde 160 metros cuadrados, al condado y financiado, con proyección a todos los servicios básicos, agua y luz. Garantía legal y título de propiedad. Entrega inmediata. No hay mucho que pensar, ¿haz? Acá construyo mi casa. Informes y recorridos al 949-2377-16, 942-891910, 942-968969. Girón Francisco Pizarro, cuadrados y morales. Grupo Emprender Inmobiliaria. Crecemos juntos.